Yo sé que les va a gustar este tutorial para crismas también, es un poquito trabajoso pero lo hago con mucho cariño y yo sé que a ustedes les va a gustar, vamos a comenzar. No les voy a decir, ni tampoco voy a mostrar el resto de mis uñas que están ahí abajo, pero lo que sí les voy a decir es que vamos a trabajar con pintura acrílica y vamos a hacer así. Ojalá que les guste, yo sé que les va a gustar. Esto es muy, 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 lo voy a tratar de hacer lo más, lo más, lo más, lo más bonito que me pueda salir. Este diseño se me ocurrió de por sí y lo voy a llamar Kyuri. Kyuri en japonés es pepino, pero así se llamaba una personita que era muy especial para mí, que bueno, ya no la tengo conmigo, pero es muy, muy, muy especial. Chicas, lo quiero compartir con ustedes. Este diseño salió de pronto, no lo tenía ni pensado. Ok, no es de que, si ustedes pueden ver el otro video que bajé de Crisma, eran de bolitas. De pronto me puse a pensar y dije, ¿por qué no? Voy a hacerlo en inspiración a ella. Ok, chicas, espero les guste, yo sé que les va a gustar. Y después les voy a decir de qué se va tratando. Y esta luz está muy fuerte, que no me va a dejar que ustedes más o menos lo vean. Ahí creo que está perfecto. Ay, chicas, chicas, ojalá que lo puedan ver, mucha luz. Me fastidia cuando no salen las cosas como yo quiero, en este caso. Ojalá que, ahí, bueno, no importa. Después ustedes van a ver las fotos, chicas, ok. Qué pena que... Ahí, bueno. Lo quiero compartir con ustedes, es algo muy especial para mí. Este, creo que mucho de algo por allá. Entonces vamos a pintar de este extremo. Ahí. Ok, chicas, este... Espero les guste, yo sé que les va a gustar. Parece que ahorita no se ve nada, pero... Ahorita lo van a ver. Es... Muy, muy bonito esto. Ok, chicas. Califiquen, suscríbanse, chicas. Este videíto puede que salga un poquito largo, por lo que... Si ustedes saben, es pintar y hay veces, cuando uno pinta tiene que... Para mostrarle a ustedes, tiene que salir perfecto, otra tarde. Que salga perfecto. Oh, oh. Ok. Entonces, yo lo trato de hacer así. Ok, chicas. Me disculpan si es que no sale, no se ve bien. Es así. Ya en las fotos lo van a visualizar mejor. Pero... Lo hago con mucho cariño para ustedes. Yo no quisiera que los videos... Se demoren mucho, pero ¿saben qué? Voy a hacer esto. Ahí creo. Ahí está, creo que ahí ya se ve un poco. Voy a hacer aquí... O me falta un poco más de este. Hasta la mano me tiemblo, por lo que estoy doblada. Chicas, lo hago con mucho cariño. Este diseño... Yo lo... ¡Ay, Dios! Lo... Lo hago con... Es muy especial para mí. Ya, les voy a decir ya, para no hacerla más trágica. Es mi mascota, ¿ok? Ya, ella murió hace... ¡Uf! Pero era algo muy especial para mí porque... No sé si ustedes habrán tenido una mascota... Pero la palabra es... ¡Mascota! ¿Ok? No cualquier perro que lo tienen ahí en la calle con frío, no. ¡Mascota! No se equivoquen, chicas. Era mi mascota. Alucinense que yo hablaba con ella. Bueno, son cosas que pasan. Era mi mascotita linda, preciosa. Bueno, se murió. Tenía... Ay... Tenía, este... Tenía, este... Están... 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 Así que este tutorial lo hago con mucho cariño Era una pequinesa Una pequinesa chiquitita, chiquitita, bien bonita Bien inteligente Eso lo... Cuando uno tiene mascota, pues le enseña cosas Y aprende Esta perrita era... Y hasta ahora es especial para mí Yo le tengo una foto Era marroncita Linda la perrita De ahí ya no he vuelto a tener perros Bueno chicas, es que cuando uno quiere a una mascota No va a haber nada Que se asemeje a ella Cuando hablamos de mascota Y las que saben que estén de mascota Ok chicas Espero no aburrides de mi plática Pero... Ya, 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 el video No ha salido muy que digamos Pero... ¿Saben qué? No importa Ya van a ver el resto Están preciosos Están preciosos Era mea bemboncita Ay mi cutie Ok chicas Ahora lo que vamos a hacer Como ya dejémonos de tristezas Como se trata de Christmas Yo le voy a hacer acá Un bombón Como ya es la princesa Entonces Vamos a hacer como un triángulo Y vamos A hacer esto Ok chicas Espero les guste Esta cámara No sé si se pueda visualizar bien Yo lo hago con mucho cariño Para ustedes Y de ahí Lo que voy a hacer Es pintarlo de rojo O... O... Me seco el rojo Voy a abrir más Es... Uh... Se me pasó Es acrílico chicas Así que Así, 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 así Está fresco todavía Pero... Es cream Más chicas Y lo pinto primero con blanco Para que resalte nuestro rojo Porque si no No nos va a resaltar Ok, ya está listo Es Christmas No sé si se pueda visualizar ahí No 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 Bueno, no importa Ay man Y ahí Después de todo eso Chicas Lo que vamos a hacer Es... Echarle Un poquito Del escarche Rojo Al gorro Ok Así nos quedaría Y le echamos Y le echamos el top Toco Y le echamos Y... Nuestro diseño Se va a ver así Bueno Ah, ok No se ve muy bien Pero así Se nos ven nuestros perros Ahí sí se ven Y cutie Cabecilla Pero no se visualiza muy bien Bueno Aquí Bueno chicas Lo hice con mucho cariño Son perros Este... Un tutorial de Christmas De perritos Ahí creo que se ve un poco mejor Pero cutie No se ve muy bien Anyway Espero les haya gustado Y... Pasen bonitas navidades Y... Suscríbanse chicas Cualquier comentario Ya saben En la foto se va a visualizar bien Así que le pasan El top cup De ahí se echan su aceite de cutículas Y está listo Para salir Ojalá les guste Chicas Ok Bye chicas Feliz navidad Bye Feliz navidad